esta es la cuestión y la controversia el vinilo o no vinilo es una fiebre temporal está de moda no, lo repito mil veces, se grabaron esas canciones en analógico directamente en muchos casos al propio acetato, al propio vinilo ¿por qué? porque ahí estaba el corazón del músico, el sentimiento, el respirar, el batir de las baquetas del batería eso no lo puede coger jamás el digital y esta es la realidad, esta fiebre mundial, Dios salve al vinilo, está muy justificado otra pasión enorme de los grandes y buenos aficionados es el poder tener en nuestras manos esos trípticos esos dobles álbumes con obras maestras como el gran Roger Dean para Yes o Asia ese poder es como tener una buena enciclopedia en las manos o como leer a Conrad con un libro controversia, habrá gente que le guste el libro electrónico, pero el disco escuchado en el placer de tu casa en buena compañía, leyendo lo que llevaba, los que lo compusieron, los que tocaron, ese es un placer solo reservado a los grandes aficionados que saben y siguen apreciando el poder del vinilo puro vinilo bien, ya lo sé que para algunos esto es como entrar a la tumba de Tutankamón pero es la realidad, esta es la certeza y la autenticidad de los sonidos desde comienzos de siglos con la pizarra que se reproducía en el famoso Tocata o también Gramola el Tocata vendría después porque daría vida al single, esto, el sencillo 50 Presley fiebre y era 45 revoluciones por minuto de esto hubo muchas variaciones, hasta en plástico se hicieron los discos miren esto de Peter Toast con la etiqueta de los Rolling Stones puro plástico, ya pasamos al vinilo, al 33 revoluciones por minuto ahí irrumpe absolutamente todo, sobre todo a mediados de los 60 con el fenómeno Beatles y todo lo que vino o números unos como esta sorpresa que fueron posto ya en los 70 hubo variaciones, varias, por ejemplo el vinilo llamado también impreso en el propio plástico en el propio vinilo que proviene, como todos sabemos, del petróleo este es un ejemplo del clásico de Trooper de los Iron Maiden que valen una pasta en las subastas y de ahí pasamos naturalmente a la cinta, esto es muy importante porque la cinta sigue manteniendo ese valor si escucháis los viejos cassettes que tenéis en casa vais a comprobar la gordura, el peso, como los instrumentos brillan en su punto lo cual se pierde con la llegada de este invento que además las compañías fueron tan asesinas con perdón, que se caía y que pasaba se rompía con lo cual fracaso absoluto del CD sí, sí, ya lo sé, había contratiempos, por ejemplo el transporte miren esto, conmigo ha viajado esta maleta por medio mundo cargaba a aeropuertos, aquí están las pegatinas heavy pesado en preferente viajamos alguna vez, la maleta y yo y obsérvenlo, claro, los discos cabían, pero había que transportarlos hoy con un pendrive, pero el sonido se perdió el alma ¡Suscríbete al canal!